vamos a grabar el sol desde esta vista de mi plato como ven, mírenlo ahí miren que grande es el mundo mírenlo ahí, muy fabuloso, muy hermoso ahí está totalmente soleado estamos a la vista es el sol tengo ahí una distancia de 60 metros miren que hermoso hacemos un son para regalarlo más muy chulo, muy hermoso y y y y y y y